No, 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 a mí me da de los verdes, este que está es que es mío, no, a mí me da de los verdes, me han dicho que esos son de los verdes, estos son de los verdes, eso que a mí me han dicho que esa plata, esos billetes verdes de otro país, valen muchísimo más, señor, usted que está tan complicado en el negocio, venga ya la plata, marajo, que yo no le estoy hablando de plata poquita a usted, yo le estoy hablando de plata poquita a usted, esto que está aquí es plata de verdad, vea, vea, este es puro billete de otro país, eso es billete extranjero, ya no lo toques hombre, Pásenme piquita paja que lo voy a meter al monto, que es que le pasa a usted, oiga, entonces no se diga más, la finca ya está comprada, eso es fuerte, 30%, 30%, claro, claro, jamás, jamás me vaya a hablar de 30%, que este negocio no se hace si no es como dice, este negocio tiene que quedar perfectamente porque vea, si, el mismo, lo estaba esperando, si señor, esta es la marañita, ahí a ti es que está la marmaja, la platiza, vea, pero no, no la coja así, que usted tiene que enseñarme, cual es la cosa que yo haya comprado, si, mi hijo, si, mi hijo, vea, tenemos cargos de paracol, monstruos, si señor, ahí, tenemos cultivo, todo esto, todo esto, todo esto, está bonito, todo esto, vea, está, también, también es bueno el negocio, todo esto entra ahí, todo esto está montado, entonces, vea, no le doy para atrás a este negocio, ay ya, cómpre, ya cómpre, ya cómpre, tenemos cultivo, vea, bueno, aguacate, aguacate, eso es mantequilla, no, no, no hablemos más, vea, yo, sin miedo me meto a este negocio, vamos, 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 pues, señor, vea, 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 acá, los bananistas se caen, eso, vea, eso, vea, eso, vea, eso, vea, todo esto, vea, no se diga más, vea, yo esa plata, no me coja la maleta, yo, en todo esto que usted me ha mostrado aquí, yo esa plata la recupero, vea, 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 esos bajistas, ay, fíjense, eso ya está pelachero, Ya esta de comer, ya esta de comer como esta ahi Si quieren lo puedes comer ahorita No señor, vea Vamos y terminen de demostrar la cosa Oiga, vea los limones Ay vije, limoncito vealo Si señor Esto que esta aqui ya esta comprado No pero la maleta no la toque Que tenemos que concretar bien las cosas Porque usted sabe que esta de comer Vea, vea, vea Ese no, también ya esta de comer Ya esta de comer Claro, claro Acá esta mi primo de manito Ay su primo de manito Oiga Como vamos primo de manito Primo de manito Si le presento a ti por el negocio Si por el negocio, claro Esta finca la vamos a vender De que finca que usted me esta hablando Que va a vender Esta es tu hermano, la finca la vendemos y la vendemos La finca para que esta aqui Claro y ya hablamos eso Ya esta de comer Usted no se mete en este asunto El negocio ya esta cerrado Espera falta darle su porcentaje Y ya No pero es que vea El negocio ya esta cerrado con el hombre Si, vea yo estoy interesadisimo en esta finca Pues no hombre suelte la maleta Cuadremos el asunto aqui porque todo Y hay una cantidad de plata Y hay una cantidad de plata Vea vamos a hacer una cosa Como nosotros somos hijos de dos hermanitos Yo le voy a colaborar a usted con el 30% Yo con el 70% Pero como va a hablarme usted de colaboracion No, como asi Si ustedes dos somos primos Hijos de dos hermanitos Obligados tienen que salir a partes iguales Es eso mismo A mi no me van a salir con numeros quebrados No me van a salir con numeros quebrados No me van a salir con numeros quebrados Que el estudiaba aqui soy yo Yo este es el porcentaje De cifras De numero Y de plata Es el primo hermanito Señor Y me habla a mi de estudio Que voy a hacer El papá mio es mayor que el papá suyo Usted no sabe cuando con mi papá Con su papá y mi papá Vinimos a Yo ayude a socalar esto Ah si Claro si el papá es mayor que es como sea No me hable de socalar No me hable de socalar No me hable de socalar No me hable de papá 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 Yo doy la ultima palabra Yo doy la ultima palabra aqui para vender esto Señor Usted me va a complicar el negocio No señor Si el papá es mayor como usted La finca no se vende ya Ey Vea De todas maneras usted Déme la platica Déme la platica Pero vea Tienes que asegurarme que este tipo No me vaya a venir a salir con misajas No aqui no se puede entregar eso Usted al señor no me lo vaya a tocar Ni no me lo vaya a negociar Yo creo que el esta complicado en el asunto Y no esta de acuerdo con que usted venda la finca Es que no conflicto conmigo Se vendio Te de acuerdo papé Es que ahora yo lo estaba viendo Que estaba sembrando su cultivo Es la que ha mantenido esta finca No señor Usted no puede vender esto No se vende esta muchacha ¿De donde salio? Ey Usted es el que me ha ayudado aquí a construir esta finca Todo esto ¿Usted no puede salir? Usted esta haciendo primero de bachillerato Señor No metan la cara para acá Porque esto es un asunto privado Usted sabe cuanta plata hay aquí ¿Que se le pasa a usted? Eh Entonces Para acá no vea No vea Pálmese señor Regala Yo me quedo por casio de manitas interesado en la plata Por ciento millones de pesos ¿Usted va a vender esta finca? Si pero esto es con cautela y con silencio ¿Por qué esta plata? Espera Este no es plata barata Vea un billete verde Ay Salta de allá Ay Esos son de los Si señor De los de otro país De otro país esta plata es famosísima Ay Ay Para no confundirlos mucho Voy a pasarle unos gelos de acá a este país Usted sabe la cara No no a mi me da de los verdes Este que esta es que es mío Vea No a mi me da de los verdes Me han dicho que eso Si señor Estos son de los verdes Eso que A mi me han dicho que esa plata de esos billetes verdes de otro país Vale muchísimo más No vayan a engañarme No le pare por eso hermanito que estos que están aquí Vea la finca no se vende No se vende No se vende No se vende Vaya de aquí que no se vende No se vende No no La finca no se vende Arregle usted su asiento allá No se vende No señor No se vende No se vende No se vende No se vende Su madre esta aquí Vaya salga los perros Para sacarlos de aquí No se vende Salga los perros Salga los perros Que me vaya y mi billete Ay De perros es el que ha hablado No se vende 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 Vea Usted que está ahí Usted ha sido siempre así ambicioso Usted como es que va a venir a traerme esas clases de negocio aquí Yo es que es el de crisis de números de plata Vea Yo aquí he vivido sin libre de números de plata Yo vivo el de estos que estoy ayudando a cultivar aquí ¡Sállate de aquí! 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 Vea señor Usted que está tan complicado en el negocio Venga vea la plata Parajo Es que hay plata ¡Sállate de aquí! Plata ¡Sállate el montón! Vea 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 señor Usted habla de negocio Con un, dos, tres billetes que hay ahí Le estoy hablando es de plata de verdad Esto es plata No, 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 es billete verde ¡Párenle! Sí señor ¡Hábrele! 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 Esto que está aquí no puede andar así Botequeado por ahí No se vende con tres billetes y confía No señor Ahí es que está la fortuna del billete verde Oiga, oiga ¡Cómprala! ¡Cómprala! ¡Es que la... Esto ya está hablado! Esto ya está hablado ¡Hábrele! ¡Ya!